Reconocer el trabajo que hacen las más de 15.000 iglesias evangélicas que hay en el país, no sólo en lo que tiene estrictamente que ver con la fe, con el culto en sí, sino también con el trabajo social, en hospitales, en cárceles, en escuelas, en la prevención de adicciones, como bien resaltaba la diputada, es reconocer un día en el año para que se pueda hablar sobre este tema que hay más de un 15% de la población que profesa esta fe. Contribuir en este sentido a lo que nos establece la manda constitucional, el derecho a profesar libremente el culto, a tener libertad y elección religiosa, y ponderando también y destacando el protagonismo de las iglesias evangélicas en la República Argentina.